A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Cuando asumí el cargo, prometí buscar una nueva alianza con nuestros amigos de las Américas, una relación de igualdad y responsabilidad compartida, basada en el interés mutuo y en el respeto mutuo. Y eso es lo que he hecho, dijo el presidente Barack Obama luego de una reunión reciente con el presidente mexicano Felipe Calderón y el primer ministro canadiense Stephen Harper. Los tres líderes enfocaron sus discusiones en la creación de trabajos y oportunidades en el hemisferio occidental, haciendo las fronteras más eficientes y más seguras, ampliando la cooperación para crear trabajos en el área de la energía alternativa y combatiendo el cambio climático, eliminando las leyes obsoletas e impulsando el comercio. Otro de los temas principales hoy fue la seguridad que nuestros ciudadanos merecen. Las pandillas criminales y los narcotraficantes representan una amenaza para todas nuestras naciones y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer frente a esa amenaza. Para combatir esa amenaza, dijo el presidente Obama, Estados Unidos ha aumentado la cooperación en la frontera sur y ha dedicado nuevos recursos para reducir el flujo de efectivo y armas hacia la región y para reducir la demanda de drogas en nuestro país. Los presidentes Obama y Calderón destacaron que los cárteles de la droga y los narcotraficantes también amenazan a las naciones vecinas de Centroamérica y prometieron continuar la cooperación para fortalecer la seguridad regionalmente. Solo por medio de los esfuerzos cooperativos, los pueblos de las Américas serán más seguros, más prósperos y estarán en mejor posición para brindar a sus hijos la vida que ellos merecen. Presidente Obama La diversidad de nuestros pueblos y culturas es extraordinaria, pero donde quiera que ellos viven, despiertan cada día con esperanzas similares, proveer para sus familias, vivir seguros en sus comunidades y dar a sus hijos una vida mejor. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. ¡Suscríbete al canal!